¡Suscríbete al canal! Y quiero que le den like a este video, que se suscriban, si son nuevos suscríbanse, si entraron a este canal, a este video por casualidad suscríbanse, dale like si quieres a tu mamá. Mañana es cumpleaños de mi mamá y la verdad es que quiero grabar este día o un poco de este día porque pues no sé si puedo grabar todo, porque pues no sé, vamos a ver qué pasa. Antes quiero decirles que mi mamá pues esto para mí es mi vida, es mi compañera, es mi mejor amiga y por eso quiero dedicarle este video. Yo sé que ella va a ver este video, yo sé que lo estás viendo y espero que te guste y que no te enojes por nada de este video si no te gusta, pero yo sé que te va a gustar. Yo quiero que mi mamá veas este proceso, cómo planeé las cosas, tal vez no sea la gran cosa ni sea nada costoso, pero todo está hecho con amor, así que bueno disfruten, disfruten este video, que te quiero mucho. Y espero que ese día, mañana, pero que ya pasó en este video, que te haya gustado todo lo que te hice. Disculpenme caray, ya le voy a poner las mañanitas a mi mamá, le voy a poner las mañanitas. Vamos mamá, ya se despertó. Ya me estás grabando, me lee. Ya hice mis hot cakes, ahora vamos a prepararlo bien. Desde tempranito. Bueno, desde vísperas, di gracias a Dios por haber llegado al mundo. Hoy estoy contenta por la vida. La fitness, la veo. Yo ya ahora, gracias a Dios, gracias a la querfina que hizo las garnachas. Bueno, yo ya veo. Mamá Elvia le trajo una rosca. Mamá Elvia me trajo la rosca. ¿Por qué? Completo, completo. Chocolate, palentado. Y Verumina me hizo mis hot cakes anoche. Ya se partió. Mordida, mordida. Dale la primera mordida. Mordida. Mordida, mordida. Bravo. Gracias. Pues yo vine a felicitar a mi hija, 3 de mayo, que hace 47 años. 47 años. 47 años, porque se me olvidó cuántos años tiene mi hija. Se me olvidó cuántos años tiene mi hija. ¿Quién es rosca grande? Dale un pedazo de rosca grande y cinco garnachas. Les doy gracias porque nos da la vida. Estamos aquí reunidas con ellas. Que cumplas otros años más. Muchos. Gracias a Dios por este día, por este palento, por este instante que estamos acá bebiendo. Un chocolatito, una garnachita, cosa del Istmo, cosa de Tehuantepec, cosa de Golosín. ¿Qué es los banquitos que están ahí? Que estamos tomando un chocolate, leche, una rosquita. Ay, ya había agarrado nada. Pequeñamente, sanamente, pobremente, pero estamos felices. Es lo más importante, gracias a Dios, por este día. 3 de mayo. Que la bendición de Dios nos coma la bendición. Y esté con usted. Gracias a Dios. Salud. Una mañana diferente. Salud, salud. Ya le pongo más a ti. Y Silvia, usted deja. Me sorprendió que llegaron las yoyitas antes que todas. Olis, los ojos somos. Y yo quiero, ya lo dije, pero lo voy a decir otra vez. Yo quiero agradecer a mi yoyita, Yonya. Porque desde hace dos días me está preguntando si quiero para mi cumpleaños. Uno como mamá, ya lo entendemos, bueno, ustedes ya lo van a entender muy pronto porque tienen hijos. Se siente bonito de que tu hija te pregunte esas cosas que ella como que ya se hace responsable, pues, de los acontecimientos. Y me preguntó que quería para mi cumpleaños. Yo, la verdad. No, yo vi que tú dijiste que querías un abrazo, ¿tá? No, y me va a llevar al cine. Vamos a ir al cine. Yo le dije que cualquiera se llama. Llamó así al cine. Y es la actitud que cuenta mucho. Porque yo vi que ella desde ayer se estaba procurando hacer mi hoquet porque le dije que quiero ir desayunando hoquet. Y ya me sorprendió. Y luego ya, 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 ya es responsable, pues. Le compré un pastel de mi mamá y unos regalitos por ahí. Lo que voy a hacer es darle el regalo que venga. Voy a estar inflando los globos y voy a esperar a que venga. Y mi tía ya fue a comprar la comida. Compramos la comida para hacerle comida. Y le compré un pastel, que ahorita lo van a ver. Así puse los globos. Ahora vamos a esperar a que llegue mi mamá y a darle la sorpresa. Espero que te guste todo esto que estamos haciendo. Porque lo estamos haciendo mi tía, mi abuelita, mi prima. Y espero que te guste. Busco, igual te he invitado a la fiesta. Me busco. Ay, así está bien mi chiquibosa. Ay, así me voy a abrazar, ¿verdad? En vez que me abrace. A mí es de chiquibosa porque yo me hago achado así. Mira, mira como la risa que se trae el regalo y yo la oscura. Se va a encontrar desnuda ahí. Te burra. Así, tómalo porque se le quise. Tómalo, tómalo así. No sé. Ay, no, no, mira. Mira, pero se ve bien la yola. Ay, mi legado, mi legado. Ay, Juanito, tu compaño. Ay, mira, como si supiera. Come, bebé. Sí, sí. Otra. De placer. Juanito, tu compaño, Juanita. Ay, sí, mi compaño. No, 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 no. Falta el confeti. Bueno. Saluda, Sara. Hola. Empezamos con el festejo. El regalo, mi mamá. Empezamos con el regalo para que luego no se quejen que no tuvo regalo, vaya. Este regalo me dio desde Cuerzafueco y de aquí se le quita por... No, no, ese regalo es mío, no, no. Ah, mira, es de ella. El mío, no, pues. Corrección es de la Keru. Falta el de maicito. Falta el de maicito. Pero el de maicito, ¿qué vas a ir al cine? Empezó en la cajita feliz, dijo que mandara maicito. Bravo, bravo, bravo. Se le concedió lo que ella quería, mira. Ah. Ah, se quería, me hacía poco. Ahora, por si no traía ropa para ir al cine, ya trae, mira. Y es de la marca Sahara. Como dijeron Claudia, gracias, madre. Sí, sí. Sí, no, pero ahí viene el Sahara. Ya se lo ha tenido. Ya me lo voy a probar ahorita. Yo sé que te esfuerzas mucho para regalar. Gracias. Infinitamente gracias. Ya está comiendo la rocejada de sus tacos. Ya llegaron los invitados. Los gemelos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Sobar a tres? Ahí ya. ¿El maicito? También tengo. Tenemos que esperar trae algo ahí. Ahí viene, ahí viene. Vamos a ver. Ay, mira. ¡Media! Mira, tu plato para decirle. No se ve este luz ahorita. Hola, te quiero mucho. Feliz día. ¿Ahorita lo hiciste? Sí. Ay, muchas gracias. Mira. La primera tarjeta es navideña. Ahora es muy feliz. Me tocó la mano. Muy feliz, mira. Una, dos, tres. ¡Bravo! ¡Mordida! ¡Mordida! Ay, voy a pegar mi poste con la mano. ¡Cuánto tiempo ya! ¡Mordida, tía! ¿Qué? 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 ¡Mordida! ¡Mordida! Se va a arruinar mi maquillaje. ¡No hombre! ¡Está coquitito! ¡Mamá! 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 Venimos al cine. Ya ahora. Después de todo el festejo allá con la familia. Ahora venimos acá. A ver qué peli tenemos. Y nos trajimos a Zora porque las otras hermanitas ya no quisieron venir. Les dio flojera. Y venimos con Zora. Le hicimos un peinado casual. Le hicimos un peinado casual. ¡Mis rojo! Que ya se deshicieron. Y pues vamos a ver qué punto la vemos. Sí, vamos a ver. Sí, Llori. Las 20. Bueno, vamos acá. Vamos a ver lo que hay. Sí, sí, sí. Ignoren mi cara. ¿De Salinas? Venimos de Salinas. Y ahora venimos a la Tijuana. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vivimos aquí, pero no. Mi mamá quiso venir a tomarse una foto aquí a... con Zora. A la Tijuana. ¿Qué es esta? La famosa Tijuana de Tehuantepec. ¿Qué? Ay, le da miedo. A Zora le da miedo la Tijuana. Y aquí están las famosas letras de Tehuantepec. Que fueron pintadas por artistas de aquí de... De aquí del Istmo de Tehuantepec. Son 100% originales. Vean este espectacular paisaje. Y aquí están las famosas letras de Tehuantepec.